Santiago 2023 se vive sin límites por Teneres Fox. ¿Por qué? Porque somos el canal del Team Chile. Porque transmitiremos en vivo todos los partidos de la roja femenina y masculina. Porque estaremos desplegados en todas las sedes siguiendo nuestras selecciones. ¿Y tú? ¿Por dónde vas a vivir la emoción de Santiago 2023? ¡Acompáñanos!